Inimputables, 5 menores detenidos por abusar sexualmente de una niña de 11 años en Badalona La víctima ha identificado a los agresores de los que 3 tienen menos de 14 años y son inimputables Un cuarto está en régimen cerrado y el otro en libertad vigilada Inimputables, circulen ¿Cómo veis esto? Esto es la decadencia de una sociedad Yo hasta lanzaría un eslogan para poder salvar esta situación Family first, lo primero es la familia Si la familia no funciona, todo se viene al traste como está pasando Esta degeneración, el no tener valores Esto es consecuencia de que el concepto familia se ha roto en España Y ahora, desgraciadamente, las consecuencias Yo estoy totalmente de acuerdo, creo que tiene que haber un rearme moral La familia ha sido igual que la juventud Objeto de ataque sistemático, división, fragmentación Siempre se ha apostado desde los poderes públicos para enfrentar a los hombres contra las mujeres y viceversa Esto es un sinsentido Esto es el reflejo de una sociedad absolutamente podrida Es el reflejo de un parlamento de Titos, Bernis, que van ahí a hacer y a robar Y al final vemos que sucede en nuestra nación hechos que no se habían visto en el pasado Realmente, venimos de un pasado donde violaciones grupales y violaciones a niñas con esa edad tan reducida Es una cosa verdaderamente escandalosa Aparte ya de lo que hemos visto de las amenazas al hermano que es el que dio la voz de alarma Y que realmente tenga que ser esta familia la que salga de Sabadell Y que no tengan que ser las otras Las que salgan teniendo que salir huyendo automáticamente O al menos pedir perdón y reeducar a sus hijos Porque parece que se reafirman en sus posiciones Es que ni siquiera, ya no es que haya un castigo Aquí todo se reduce, en esta democracia del Tito Berni A un minutito de silencio y un aplauso en los balcones Y una legislación, sí o sí, que lo que hace es que más de 700 violadores y pederastas Salgan antes a la calle Eso es lo que tenemos Disculpa que te haya interrumpido, Guillermo Que esta perlita iba por partes Porque nunca antes una perlita se dividió en tanto Esta es la perlita número uno Pero la perlita número uno continúa Los menores que violaron a la niña en Badalona Tenían antecedentes Viven en familias desestructuradas Y tenían antecedentes por agresión sexual Cometida en edades tempranas Yo digo aquello de Qué asco de leyes tenemos Vamos a ver Tenemos que volver a recuperar Los centros de corrección de menores Pero vamos, tanto Vamos, es decir O sea, realmente con métodos expeditivos O sea, lo que está pasando también en esas hogares Bueno, en esos centros de acogida De menas Es que realmente al final no hay autoridad No hay orden Y está todo patas arriba Vamos, yo es que a estos Que han hecho esto Les podría al día correr 30 kilómetros No les estoy pegando Ni les estoy agrediendo Simplemente que agoten sus energías En un ejercicio físico Se fortalecerán Y a lo mejor en sus cabezas De niños Pues eso Que viven un mundo totalmente Desestructurado Pues lo mismo Encuentran un norte Y un sentido Pero esto luego también Excepto de la máxima ociosidad que hay Y de alguna forma De que al niño le puede regañar Y al niño le puede dar una toba Y al niño hay que ver Y los derechos del niño Y al final los derechos del niño Son absolutos Se convierten en dictadores Y en manadas de niños Porque, ojo Con las manadas Que estamos importando En nuestra nación Y luego tenemos un gobierno Como bien ha señalado reiteradamente Mi compañero Ismael De tertulia de esta noche Que espero repetir muchas veces con él Resulta que los estamos soltando A cientos A cientos O sea, tenemos un gobierno Y hay una parte del mismo gobierno Que se reafirma En esa Digamos Abrir las puertas De la sociedad A todo tipo de De asesinos O depredadores sexuales Con lo cual El contexto En el que vivimos Es cada vez más inseguro Afecta a nuestra economía Afecta al turismo Afecta a todo Somos un país Realmente En el que Vamos Vamos a ser Camino de otras naciones Hispanoamericanas Donde Realmente El nivel de violencia No conoce límite Porque esto es que no conoce límite Mira A veces A veces Bueno Estaba en la tele Bueno Ayer Antes de ayer Estábamos hablando justamente De Además de otro asesino Este El carnicero Este Que desoyó Mató Y desoyó Una chica Le quitó los tatuajes Amputó Sus senos Etcétera Etcétera Que era de Lo voy a decir claramente Era de Colombia Pero quiero agregar Más cosas Para que nadie Se quede con eso Era de Colombia Como si así Fue un comentario De desprecio No Los tiros van por lo siguiente Y vamos a Utilizar el tratamiento científico Estamos hablando por ejemplo De un país Donde hay unos 27 28 Depende del año 29 crímenes Por cada 100.000 habitantes Quedaros con esta cifra 28 Por cada 100.000 Bien España Tiene aproximadamente 0,6 0,7 Es decir 28 Versus 0,6 0,7 Por cada 100.000 Hay personas Que vienen huyendo De esos países Y en esos No digo figurativamente Serán muy magníficos De muchas cosas Pero por ejemplo Ecuador Se ha convertido En un país Ultraviolento En los últimos años El otro día Justamente un conductor De coches De un Cabify No recuerdo Me decía Era ecuatoriano Me decía Doctor Es que yo me he venido A España Para criar A mis hijos En la tranquilidad Y ahora Me estoy encontrando Con esto En mi barrio Pantaflatinas Etcétera Es decir Que mi comentario No va para nada En el sentido Xenófodo De hay que verlos En extranjeros No, no Es que Nuestro deber También es Proteger A todos Aquellos extranjeros Que son Una gran mayoría De Este tipo De individuos A los cuales Evidentemente Tienen que acabar En prisión Y luego Posteriormente Expulsado De su país Y si no Que se lo pregunten A Marta Calvo La chica Que también Fue asesinada Entre paréntesis Por un traficante Colombiano Que a su vez Tenía antecedentes Por tráfico de drogas En Europa Y yo me preguntaba ¿Qué Hacía En nuestro país Un tío Con antecedentes De drogas Le costó la vida A una chica española También ¿No? Igual que el tipo Este El carnicero En cuestión Es decir Bueno El discurso Tiene que ser Inteligente ¿No? Porque si no Parece que lo que estamos En contra del extranjero O del color de piel ¿Qué va? ¿Qué va? No tiene nada que ver con eso Tiene que ser en contra De los delincuentes Exacto En el caso Por ejemplo De Tony Alexander King Estaba él guardando Un colegio ¿Eh? Y la policía De Scotland Ya avisó Entonces mandaba el PP Creo que Dijeron Tenéis un depredador ¿Y qué hizo el Ministerio del Interior? Mira a Torá ¿Por qué? Porque en el fondo Nos desprecian Lo único que les interesa Sabéis lo que es A los dirigentes políticos Que hay en la alta cúpula Del Ministerio del Interior Las estadísticas Para justificar Sus complementos Y sus complementos De productividad Ellos Se fijan en el dato En el dato Y el dato Han idolatrado El dato El dato Es el dios Y al final En las calles ¿Por qué Bukele Por ejemplo En El Salvador Está convirtiendo A su país En uno de los más seguros? ¿Por qué Bukele Tiene una aceptación Del 95% De su sociedad? Porque eso Es una sociedad Totalmente fallida Y le está dando Una estructura De sociedad Como hicieron En la antigua Roma Cuando se fundó La República Y como se han creado En todos los imperios Luego se degenera Pero ese es un Y luego Además cuando hablas Un poquito No bien de Bukele Pero dices Oye y este fenómeno Enseguida te señalan Desde el poder Los titos Bernie Dicen Es que tú eres un Transgresor Y eres un ultra Y eres un no sé qué Y tenemos que estar Siempre además Con el miedo De estar bajo la lupa De que nos están escrutando Y que nos van a meter Los nuevos delitos De opinión Y de odio Y de no sé qué No sé cuántos Y no podemos salir a las calles Porque las maras Están viniendo a España Las grandes delincuencias De la droga Lo que ha dicho el doctor Raona Estos crímenes Que nunca se habían visto aquí Descuartizar Despellejar Desollar Eso viene importado No hay controles En las fronteras ¿Dónde están los antecedentes penales? ¿Dónde están los seguimientos De la policía? Es verdaderamente patético Somos un Estado No fallido Ya es que totalmente Despojado De cualquier tipo de dignidad Y me remito A lo que ha pasado con la niña O sea Nos teníamos que avergonzar Todos los españoles De lo que ha pasado Esa niña Esta nación Tiene una mancha Y va a tener Siguiendo teniendo más manchas Y al final Van a provocar Una reacción popular ¡Gracias! 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 ¡Gracias!